Cerca de 200 proyectos por valor de casi 140 millones de euros optan a la última convocatoria de ayudas a la IMAS de Empresarial, lanzada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía a través de la nueva Agencia IDEA. La excelencia y viabilidad técnica de los proyectos presentados, junto con su mercado potencial, su posibilidad de explotación y su impacto socioeconómico, serán algunos de los factores decisivos en la valoración de las propuestas presentadas en concurrencia competitiva. La nueva Agencia IDEA quiere ser uno de los instrumentos más eficaces del Gobierno andaluz y ayudar a los empresarios al desarrollo de nuevos productos y servicios que permitan una reactivación más ágil y sólida de nuestra economía. Esta convocatoria ha estado dirigida a proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental, que pueden lograr un incentivo de entre el 15 y el 55% de la inversión prevista. La nueva Agencia IDEA quiere ayudar a las empresas andaluzas a trabajar en el presente para preparar el futuro. Un futuro lleno de nuevos productos, procesos y servicios que mejoren su competitividad. La reactivación de la nueva Agencia IDEA habrá permitido a finales de 2020 la convocatoria de las cuatro líneas competitivas del Programa de Incentivos para la Promoción de la Investigación Industrial, el Desarrollo Experimental y la Innovación Empresarial, y el incremento presupuestario de la línea de I+, D+, I Internacional no competitiva.